Salmo de la Iglesia Salmo de la Iglesia Levaremos los caminos, ya se acerca el Salvador Y salvamos peregrinos al encuentro del Señor 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 Muchas personas las llevan a la Eucaristía Para que sea bendecida durante la Eucaristía Y si usted todavía no la tiene lista Pues todavía tiene algunos días para prepararla En este caminar Y si ya la tiene lista Pues enhorabuena Porque ya el domingo es el primer domingo Y luego encenderemos la primera vela De esta corona Como tercer personaje del Adviento De este camino en Adviento Tenemos a la Santísima Virgen María La Santísima Virgen María Es la figura más importante De la vivencia de Adviento Va a ser la madre de Jesús Es la que está embarazada Es la que va a dar a luz a un hijo ¿Quién mejor que ella? Que llevó en su seno al Hijo de Dios Que nos pueda enseñar a vivir el Adviento Como debe ser ¿Qué hizo María antes del nacimiento de Jesús? Dejemos correr nuestra imaginación Cerremos los ojos un momentito María embarazada ¿Cómo se la imagina usted? Piense en una mujer embarazada O si usted cuando estuvo embarazada Todo lo que usted pasó durante los meses de embarazo María los pasó igual Porque era una mujer Como todas las que han dado a luz Vemos que ella creyó en la palabra del Señor Visitó a su prima Isabel Para servirle Y dio a luz en un humilde estable Caminó Estuvo Se trasladó de un lugar a otro El camino de María Hacia el ser madre Fue un camino marcado Por la sencillez El silencio Y el servicio Se imaginan a María En ese burrito que se iba De Nazaret a Belén Ay, ya no puedo más Cuántas Cuántas mujeres que llevan siete meses de embarazo Y uno las escucha decir Ay, ya quiero salir de esto Casi no me deja dormir Me tira pataditas Se mueve toda la noche Es un dolor de espalda y de columna Ya casi no puedo caminar Etcétera Quejas De una mujer embarazada Pero que en el momento del alumbramiento Todo eso se olvida Y se vive la alegría Del misterio De ser madre Pues María tuvo que pasar lo mismo Porque precisamente Adviento Es un tiempo Para eso Para la sencillez De poder vivir La espera con alegría Por lo que viene No es lo material No es lo que compremos Lo que le da sentido A esta época Sino el gozo De saber Que Jesús viene Y que su luz Quitará las tinieblas Del pecado Es un tiempo Para el silencio Porque en el silencio Lejos del ruido Podremos escuchar La voz de Dios Y saber Que debemos cambiar Para recibirlo Con la mejor disposición El Adviento Es un tiempo De servicio De compartir De tener la mano A la gente Necesitada De tenderle Una ayuda Tanta gente Que espera ver El rostro misericordioso De Dios A través de nuestra Ayuda generosa Nosotros sabemos Que En este día Tenemos muchas Campañas Que campaña De Regalitos De ropa De comida De juguetes De lo que quiera Que para niños Que para adultos mayores Que para mujeres Embarazadas Que para Madres solteras Que para Hogares de huérfano Que para Etcétera Y precisamente Y precisamente Es cuando Se tiende La mano Y escuchamos Mucho Que dicen Espérate Que me llegue El aguinaldo O el sueldo Extra O lo que me dan En diciembre Y yo ayudo Con mucho gusto Y sentimos La gratitud De lo que El Señor Nos dio Y compartirlo Con algún Pobre Y necesitado Pues precisamente Eso Es tal vez La forma En la que Nosotros Hacemos El servicio Y es la forma En la que Compartimos Lo que Dios Nos da Con otra persona Es el servicio ¿Cuál fue el servicio De María? Irse a atender A su prima Isabel ¿Cuál es el servicio Que durante este camino Al nacimiento De Jesús En nuestro corazón Vamos a hacer Cada uno De nosotros? Esa pregunta Cada uno La debe de contestar De forma Personal María En su corazón Acogió La palabra Del Señor Y por eso Lo concibió Primero Ahí En su corazón Y luego En su seno María Llevaba en su vientre A Jesús Y así fue llevada A casa De San José Por eso Podemos ver En esa virtud De la Virgen El llamado Que de todos Llevemos El llamado Que todos Nosotros Llevemos A Jesús En nuestro corazón Vamos A leer Mateo Capítulo 1 Versículo 24 Cuando José Se despertó Hizo lo que El ángel Le había mandado Y se llevó A casa A su mujer Tal vez Estés lejos De tu casa Tal vez Estés en otro país Tal vez Este Ya no tengas A tus padres A tus hermanos Tal vez Esta navidad No vayas A estar con los tuyos Pero a donde Te encuentres A donde estés A donde estemos Llevemos El rostro De Jesús El del niño Que nace En el Belén De nuestro corazón En donde Él nace Para salvarnos Otro Junto a María No podemos Dejar De pasar Su compañero San José Que es Otro De los personajes Del Adviento Su papel Fue vital Aunque su figura No sea tan mencionada San José Es el santo Que en la Sagrada Escritura No lo escuchamos Decir una sola palabra Y San José Es el santo Del silencio Y todos Se lo revelan Por sueño Es el padre Adoptivo De Jesús Y por tanto Desde Antes Del nacimiento Debió Encarar Varias situaciones Que él manejó Guiado Por el Señor Acogió a María Como su esposa Lo hizo guiado Por el ángel Del Señor Le puso el nombre De Jesús A Jesús Huyó a Egipto Para salvar su vida Y regresó nuevamente Para seguir guiando A Jesús San José Es el camino De la fe De la obediencia Del seguimiento A Cristo José Hombre justo Y casto Nos enseña Que un hombre Guiado por Dios No se equivoca Una mujer Guiada Por Dios Y por su palabra No se equivoca Cuidemos Del verdadero Espíritu Del Adviento Como lo cuidó San José Acojamos Como acogió José A María Y al Salvador Acojámoslo También nosotros Que nada Nos aparte De cumplir La voluntad De Dios En este camino De Adviento La Virgen Sueña Caminos Está a la espera La Virgen Sabe Que el niño Está muy cerca En Nazareta Belén Hay una senda Por ella van Los que creen En las promesas Los que sueñan Y esperan La buena nueva Abra las puertas Al niño Que está muy cerca Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae La verdad En estos días Del año El pueblo Espera Que venga pronto El Mesías A nuestra tierra En la ciudad De Belén Llama a las puertas Preguntan Las posadas Y no hay respuesta Los que sueñan Y esperan La buena nueva La buena nueva Abra las puertas Al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad La tarde Ya lo sospecha Está alerta El sol Le dice a la luna Que no se duerma A la ciudad De Belén Vendrá una estreña Vendrá con todo El que quiera Cruzar fronteras Los que sueñan Los que sueñan Y esperan La buena nueva Abra las puertas Al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor El Señor Cerca está Él trae la verdad El Señor Cerca está Él trae la verdad El Señor Cerca está El Señor Él tendrá